Tiffany se encuentra junto a John, amigo de Charlie Ray, que al parecer ha sido secuestrado. Él se despierta y Tiffany le dice que necesitan que ayuden a Chucky, ya que se encuentra muy mal de salud. John le dice que se lo merece ya que tanto él, ella y Eddie son personas muy malas, asesinos dementes y de mala muerte. Y que Chucky se merece todo lo que le está pasando por haber hecho daño a muchas personas inocentes. Que todo esto será un cruel y justo final. Tal parece que John realizó un ritual voodoo para enfermar a Charles. En eso vemos acercarse a Charles. Él le pregunta a John la forma de realizar el ritual, pero John se niega a hacerlo. Entonces Charles lo amenaza, pero a John no le importa morir. Además le dice que aunque sepa el ritual, necesitaría el amuleto. En eso Charles saca el amuleto dejando sorprendido a John. Además vemos a Eddie meter al juego a la novia de John. Charles trata de chantajearlo, pero no lo consigue. Al final su novia termina diciéndole que para que el ritual surja efecto, debe ofrecer su sangre al amuleto. Entonces Charles ya tiene todo listo para iniciar el ritual. Así que elimina a John y con la ayuda de Tiffany, atrapa a Eddie para que sea este su nuevo cuerpo. Charles inicia el ritual y cuando está a punto de pasar su alma, Eddie le dispara dejándolo muy herido y volteando completamente los papeles. Ahora Charles y Tiffany están en desventaja. Eddie no pierde el tiempo, elimina a Tiffany y huye del lugar. Esto enfada mucho a Charles. Él acaba con la novia de John y va tras Eddie. Afuera de la casa estaba un detective que había escuchado los disparos. Este detiene a Eddie, pero ambos son disparados por Charles. Charles noquea al detective y se venga de Eddie apuñalándolo en la herida de bala. Pero en eso es disparado por el detective, haciendo que huya del lugar. Charles ingresa a una fábrica abandonada de buenos chicos. Él está a punto de fallecer, además el detective está tras sus pasos. Entonces Charles no tiene mucho tiempo para encontrar un nuevo cuerpo. Así que lo único que está a su alcance es un muñeco buen chico. Así que inicia el ritual de transferencia de alma y traspasa su alma dentro del muñeco, dejando inerte su cuerpo humano. En eso el detective llega, ve la escena y da por fallecido a Charles. Pero en realidad ese solo fue el inicio de un oscuro camino. Al parecer ha transcurrido el tiempo y nos encontramos en la casa de una joven pareja, Michael y Samantha, que acaban de mudarse a su nuevo hogar. Ellos empiezan a acomodar todos los muebles, sus cosas y demás pertenencias. Luego nos enteramos que Samantha está embarazada. Michael le dice que descanse, que pedirá algo para comer, pero antes bajará una caja al sótano. Y cuando está ahí, percibe algo raro, algo sombrío y en eso ve una caja de un muñeco buen chico. Ve que dentro de la caja hay un muñeco y esto lo pone feliz. De pronto la caja se cae. Michael lo levanta y lo cubre con una manta. La comida ha llegado. Mientras Michael y Samantha están comiendo, ella le pide un minuto de su tiempo. Le dice que le entregará un regalo, pero en realidad es una prueba de embarazo. Esto deja confundido a Michael, pero a la vez lo pone muy feliz, ya que serán padres y podrán formar una familia. Además Michael le dice a Samantha que él también tiene una sorpresa. Le pide que lo espere un rato. Michael baja al sótano por el muñeco, pero en eso sucede algo muy extraño. Al momento de quitarle la manta y verlo fijamente, empieza a sentir fuertes dolores de cabeza que lo llevan hasta el suelo. Y las luces empiezan a fallar. Michael regresa con Samantha y le muestra el muñeco. Ella se emociona ya que se trata de un buen chico, un muñeco muy famoso en los años 80. Así que ambos dicen que guardarán el muñeco para el bebé. Ella le pregunta a Michael en dónde encontró este muñeco. Michael le dice que en el sótano y quizás le perteneció a la familia que vivió antes en esta casa. Samantha saca el muñeco de la caja y lo hace hablar. Ella se sorprende cuando el muñeco le dice que se llama Chucky, ya que no existió ningún buen chico con ese nombre. Luego, mientras que Samantha se está dando un baño, escucha un ruido que la preocupa. Cuando llega a su cuarto, ve que Chucky está sentado en la cama. Las luces empiezan a fallar y cuando vuelve a ver al muñeco, ve que este lo está mirando y sonriendo. Ella lo levanta de la cama y Chucky la apuñala en su vientre. Ella trata de escapar y Chucky la alcanza. La golpea múltiples veces hasta acabar con ella y su bebé. Al parecer la policía llegó a la escena del crimen y confirmaron la muerte de Samantha y de su bebé. Y tienen arrestado a Michael por ser el principal sospechoso. Además, él está cubierto de sangre y muy ansioso. En eso llegan dos detectives para interrogarlo. Y uno de ellos es el detective Norris, que presenció la muerte de Charles. Ellos le preguntan qué fue lo que pasó y Michael les dice que estuvo fuera de su casa manejando su carro y que cuando llegó a su casa encontró la terrible escena. El detective no le cree su versión de los hechos, ya que no hay ningún rastro de forcejeo en las puertas ni ventanas para que sospechen de que alguien haya entrado a la casa. Entonces, Michael les dice que lo están señalando como responsable de lo ocurrido y el detective Norris le recalca que él es el único sospechoso. El otro detective le dice que pronto recibirán el reporte forense y cuando tenga las evidencias necesarias lo encerrará en una sucia y oscura celda. En eso Michael deja de llorar y empieza a reírse de una forma muy siniestra. Y de una forma muy grotesca le pide que lo dejen ir a su casa, ya que no lo pueden tener retenido sin ninguna prueba de su contra y cuando el detective tenga en su poder el reporte forense, se dará cuenta que sus manos no están cubiertas de sangre. Además le dice que en la corte culpará de todo lo sucedido al muñeco. El detective se marcha y de pronto las luces de la comisaría empiezan a fallar y vemos a Chucky estar sentado junto a Michael, dejando sorprendido al detective Norris. Fuera de la comisaría, el detective gordo siente que lo están persiguiendo. Él cree que se trata de una broma de sus compañeros. Ingresa a su carro y antes de que se marche, vemos a Chucky subir al carro y ahorcar al detective y antes de que éste muera, llega a ver que el muñeco tiene vida y en cierto sentido Michael tenía razón. Al final Chucky coge el arma del detective y acaba con su vida con un disparo por la espalda. A la mañana siguiente, vemos a Michael llegar a su casa y estar completamente devastado por lo ocurrido con Samantha. Se pone a limpiar la mancha de sangre, se da a un baño, se cambia de ropa y tras observar la prueba de embarazo se pone a llorar por su gran pérdida ya que ahora se encuentra completamente solo. En eso, escucha un ruido y se va a investigar. Sale a su patio, no encuentra nada y cuando ingresa a su casa, ve que Chucky está sentado en una silla viéndolo fijamente. Michael se le acerca y le dice que se ve tan real. Además encuentra un extraño amuleto, el que trató de usar Charles para transferir su alma. En eso, Michael se tira al piso, empieza a reírse y luego se pone a llorar y nuevamente a reírse. Vemos el amuleto y a Chucky listo para transferir su alma al cuerpo de Michael, pero se ve interrumpido y detiene el ritual. Michael regresa en sí, va a atender el llamado a la puerta y es el detective Norris que fue a arrestarlo por ser sospechoso por el asesinato del otro detective. Michael no entiende lo que está pasando. Norris le pregunta quién más está en la casa, a lo que Michael le dice que no hay nadie más y que el culpable de todo esto es el muñeco. En eso Chucky apuñala y elimina a Norris. Chucky está buscando a Michael, el cual se ha escondido. Michael va por las llaves de las esposas, se libera de ellas, coge el arma de Norris y está listo para detener a Chucky, pero no logra darle ningún disparo al muñeco. Michael sigue tras los pasos del muñeco, las luces vuelven a fallar. Michael empieza a sentirse mareado y en eso es atacado por Chucky. Ambos forcejean, Michael logra librarse de él y Chucky vuelve a esconderse. Michael va tras él y ambos llegan hasta la fábrica abandonada de los buenos chicos. Michael sigue buscando a Chucky y encuentra muchas partes de esos muñecos colgados por todos lados, y en eso es atacado por la espalda por Chucky. Chucky vuelven a forcejear, Michael logra apuñalar un ojo al muñeco, lo deja encerrado en esa habitación. Chucky está muy molesto, le pide que abra la puerta y empieza a destrozarla. Chucky detiene el ataque, Michael se confía y es atrapado por el muñeco. Chucky logra salir de la habitación, reduce a Michael y vuelve a iniciar el ritual de transferencia de alma. Cuando Chucky está por finalizar su ritual, Michael lo interrumpe, le apuñala un brazo y huye de ahí. Chucky se arranca el brazo y jura que acabará con Michael. Michael está escondido, cuando escucha que Chucky está cerca, se levanta y va tras él. De pronto Chucky le lastima un pie, lo hace caer al suelo y lo noquea. En eso, el muñeco se distrae con una pequeña caja musical, lo destruye y justo ahí es atacado múltiples veces por Michael, quedando defigurado pero no eliminado. Así que Chucky nuevamente ataca a Michael, pero este lo atraviesa con un palo y lo electrocuta en una caja de alta tensión. Pero todo eso no es suficiente para acabar con Chucky, ya que se levanta y va de nuevo por Michael. Pero al final, Michael lo apuñala en su corazón y logra detenerlo. Pero Chucky, antes de morir, le dice que va a acabar con él y al final Michael se desmaya. Luego vemos que ha pasado un año, estamos en otra casa y luego a una niña junto a un muñeco. Ambos están viendo las noticias sobre los múltiples asesinatos que mantienen relación con los cometidos el año pasado, ya que todos tienen el mismo patrón. Ninguna puerta o ventana se vio forzada y encontraron dentro a la víctima. El padre le dice a la niña que alieste sus cosas ya que es tan tarde, pero ella le dice que espere ya que Chucky quiere seguir viendo las noticias. Ambos salen de la casa dejando solo a Chucky. Y luego vemos que el muñeco se encuentra sentado sobre la cama. Fin Amigos, este es el resumen de una versión de la historia de Chucky creada por fans basándose en la historia original de Don Mancini. En sí, no es canon, pero a mi parecer cumple con los requisitos necesarios básicos de la historia original. Quisiera que comenten si les pareció interesante o buena esta versión de la historia, dejando sus comentarios y apoyándome con su poderosísimo like al video. Y recuerden que el video creado por fans se encuentra en YouTube. Así que, sin nada más que decir, me despido. Chao. 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 Chao.